Pablo Raez comenzó con el reto del millón. Después de su muerte tenemos que continuar con su propósito para conseguirlo. Hacerse donante de médula es fácil, pero lo primero que hay que saber es que la médula ósea es un tejido indispensable para la vida porque es donde se fabrican las células de sangre y del sistema inmunitario. Se encuentra en el interior de los huesos largos, vértebras, costillas, esternón, huesos del cráneo, cintura escapular y pelvis. Muchas enfermedades de la sangre se producen por anomalías en la creación de esas células y muchas veces se combaten con un trasplante de médula. Los pasos a seguir para ser donante son tres y fáciles. El primero es la información. Hay que ser una persona entre 18 y 55 años y tener buena salud. Una vez informado hay que tener en cuenta que es ofrecer tu ayuda de forma anónima. No está relacionado con la médula espinal no te queda sin médula ósea así que puedes seguir dando a tus familiares ya que se regenera completamente y no es peligroso. El segundo paso es inscribirte. En la Fundación Josep Carreras o en la Organización Nacional de Trasplantes te informará de dónde tienes que ir y cuál es el sitio más cercano. Allí te harán un cuestionario de consentimiento y te extraerán una muestra de sangre como en unos análisis rutinarios. Al cabo de unas semanas recibirás la confirmación y a esperar la llamada. Si resultas compatible llega el tercer paso, el de la donación. Se puede hacer de dos maneras. La primera con sangre periférica como una donación de sangre y la segunda mediante unas funciones que requieren hospitalización de 24 horas y anestesia. Pero este proceso sólo se hace en el 20% de los casos.